Esta es una producción de Grupo Fórmula. El cuarto y último informe de este año, 2022, este evento me hizo recordar actos similares que el PRI llevó a cabo cuando era el partido poderoso, hegemónico de nuestro país, cuando gozaba del máximo poder y esplendor, cuando todo el aparato político y gobernabilidad del país se movilizaba para lograr que en el zócalo de la ciudad de Meco se congregaran decenas de miles de personas con un solo objetivo. Escuchar lo que les decía el presidente de la República en turno y aplaudirle una y otra vez para festejar los logros, reales o no, de su gobierno, igualito que en las épocas del PRI. El evento de ayer probablemente logró reunir a más personas en la Ciudad de México que los que se realizaron durante los sexenios de Lázaro Cárdenas, Manuel Avila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echebré y José López Portillo. Por una sencilla razón, habemos más mexicanos. Ahora, yo no dudo que miles de personas acudieron voluntariamente a la marcha que se originó en la Glorieta del Ángel de la Independencia y finalizó en el zócalo. Tampoco dudo que otras miles fueron obligadas a asistir después de ser amenazadas de alguna forma u otra por sus jefes en alguna entidad gubernamental o por sus líderes en alguna organización social o sindical. Y que miles más recibieron algún tipo de gratificación monetaria o en especie por participar. Una torta es una gratificación. No olvidemos que el acarreo mediante la intimidación o el soborno es una práctica que los PRIistas perfeccionaron al paso de los años. Práctica que no les resulta extraña ni inmoral a los ex PRIistas que hoy son prominentes morenistas. Empezando por el propio Andrés Manuel López Obrador. Nunca vamos a saber cuántas de esas decenas de miles de personas participaron voluntariamente o fueron obligadas a hacerlo. Como tampoco conoceremos el origen y monto del dinero que se destinó para rentar cientos o miles de autobuses que los transportaron, las venderas y pancartas que portaron, las camisetas y cachuchas que les regalaron o las tortas y refrescos que consumieron. Si hasta la fecha nadie ha podido aclarar el dinero que gastan los candidatos de todos los partidos políticos para financiar sus campañas políticas, es menos probable que se aclara algún día de dónde salieron los recursos con que se financió el evento de ayer en donde la única estrella fue Andrés Manuel. Durante 97 minutos desde las 3 de la tarde hasta casi las 4 con 37, el presidente reseñó los logros de su gobierno mencionando números y porcentajes, algunos no del todo exactos, igualito que lo hicieron sus antecesores. Y como sus antecesores, presumiendo que lo hecho por él, sobrepasa lo que hicieron los otros que antes sentaron la silla presidencial. Ahora bien, lo más importante, creo yo, de lo que ocurrió ayer, no fue el largo informe de gobierno que para empezar el presidente dijo que iba a ser breve. No, qué breve y qué nada. Bueno, para mí lo más importante fue la marcha y la concentración, porque demostraron que el presidente tiene un poder y capacidad para convocar a decenas de miles de personas a eventos multitudinarios. Hay que aceptar lo que sus adversarios no podrían lograr, aunque tuvieran los recursos que ayer se destinaron para proveer la asistencia voluntaria o involuntaria de miles de hombres y mujeres. Nos guste o no, el presidente tiene poder de convocatoria por la buena o por la mala, pero la tiene. Guillermo. Sin lugar a dudas, independientemente de como ya lo explicaste, esa sería la enorme diferencia. La gran capacidad estructural de partido, de gobierno y la personal de él, porque sí es cierto, muchas gentes, independientemente del refresco, de la torta, fueron porque lo quieren genuinamente y entendieron que era un momento de apoyarlo, no de escuchar un discurso, porque hubo momentos cuando se veían las tomas gente que estaba medio aburrida por lo largo del discurso. Pero de que el presidente tiene músculo, eso no nos debe de quedar la menor duda. Yo creo que si le das el mismo dinero, que nunca sabremos cuánto es, al PRI, al PAN y a todos, para hacer lo mismo, no logran juntar tanta gente. Y todavía tuvo buena suerte, porque acabando el evento empezó a caer el agüita del cielo. José Luis. Fíjate que hay que recordar el contexto. El presidente ya había anunciado que iba a presentar un informe, el informe número 16, el primero de diciembre. Y precisamente se adelanta como una reacción a la manifestación ciudadana del 13 de noviembre. Ese es un contexto importante. Estoy totalmente de acuerdo, mostró su músculo. Creo que desde el punto de vista de la presidencia de la República y de Palacio Nacional, es un éxito rotundo el objetivo. Ya el análisis del informe creo que sale sobrando. Vivimos en una sociedad donde ya somos autores y lectores de múltiples realidades. Y bueno, en este caso, pues ya conocemos la realidad desde el punto de vista de Palacio Nacional. Creo que es importante. A mí me recordó lo que se hace en Cuba. En Cuba, todos los años, los primeros días de enero, hay una manifestación de alrededor de un millón de personas en un país de alrededor de 11 millones de habitantes. O sea, más o menos el 10 por ciento de la población. Los 1.2 millones que son las estimaciones oficiales que la jefa de gobierno dio a conocer como porcentaje de un país de 130 millones no se asemeja a la capacidad relativa de movilización que se tiene en Cuba. Pero sí se asemeja a este estilo del gobierno de convocar desde el poder a todos los seguidores y un presidente de la República con el nivel de aprobación que tiene el nuestro. Pues a mí no me sorprendió que pudiera convocar a 1.2 millones, pero sí me sorprendió la capacidad de movilización y de precisión logística que sin duda son mensajes hacia el 24. 1.2 millones no sabemos. Nunca vamos a ver cuántos son. La verdad, eso son las cifras del mismo gobierno que había dicho que nomás eran 13 mil los del 13 de noviembre. O sea, ni una cifra ni la otra. Yo no sé cuántos fueron, pero ¿sabes qué? Creo que Martí Batres lo dijo muy bien, que eran un fregaderal y dos o tres más. Vamos a los mensajes.